Ha terminado el mandato, la presidencia del primer periodo del Consejo Deliberante de Chicos. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, es lindo. Se requiere mucha responsabilidad. Depende también del grupo que tengas. A mí me tocó un grupo muy lindo. Y bueno, a los que vienen ahora, que lo disfruten. Bueno, ¿se han podido realizar cosas? Sí, un montón de cosas. Y bueno, fue muy lindo todo. ¿Qué es lo que más te gustó de este proceso? Nada, que estabas en la escuela y se realizaban sesiones como una asamblea. Y eso era lindo. ¿Y los chicos participaban? Participábamos todos. Eso era lo mejor. Bueno, pero vos vas a seguir participando, igualmente sí. Sí, sí. O sea, en la escuela se pueden hacer cosas. Y los delegados, los chicos que siguen integrando al Consejo, la pueden de alguna manera trasladar. Sí. ¿Qué cosa te gustaría que se arranque en este periodo que por así no se pudo hacer en la anterior? Y, qué sé yo, no sé. Siempre hay algo. Sí, siempre hay cosas y bueno, sobre todo que la pasen bien y todo. ¿Está bueno esto de que los chicos de cuarto grado también puedan participar? Sí, que participen todos, si es posible y bueno, que les vaya bien. Bueno, ¿te vas contento entonces? Sí, muy contento de... ¿De la presidencia? Sí. ¿Cuándo empezás a participar de esto del Consejo? Este año. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te gustó para arrancar? Y participar de algo tan lindo como esto. Bueno, ¿hay alguna idea, algo para hacer en particular que te gustaría? Sí. ¿Cómo qué? Puede ser en nuestra escuela que vamos a hacer un proyecto de hacer un gimnasio. ¿Un proyecto de? Hacer un gimnasio. Ajá, está previsto un proyecto de gimnasio y quieren trasladarlo a través de este Consejo. Sí. Ya hay un proyecto muy ambicioso. Sí. Y los chicos de cierre enganchados también. Sí. Bueno, che, ¿cuándo van a sesionar por primera vez? ¿Cuándo es la sesión? El próximo jueves. Ah, ya el jueves arrancan a trabajar directamente. Sí. ¿Te gusta todo esto? El apoyo de mamá, de papá, de las maestras. Sí. La presidencia se lleva para cierre de la ventana, che. Muchas suerte. Gracias.